¿Qué es la Provincia de Buenos Aires? ¿Qué es la Provincia de Buenos Aires? Queremos que la Argentina, el trabajo, siga siendo un derecho. Es un gran honor, un orgullo como peronista poder estar hoy aquí acompañándolos porque siento que es la manera que corresponde, porque en la vida hay que ser justo y agradecido. Y hoy vemos una Argentina totalmente renovada, su esperanza, como dijo el Papa Francisco, que no nos roben la esperanza. Fuerza adelante, gracias.